El presidente de Canarias, Paulino Rivero, recibió ayer la visita del embajador de Venezuela en España, Mario Iseá Borges. Es la primera visita del embajador a Canarias. Mario Iseá ha manifestado a Rivero su interés por renovar los lazos históricos entre Venezuela y el archipiélago. Además, ha explicado que la situación que se vive en Venezuela ahora mismo es más democrática que hace unos meses. Pero la percepción que se tiene a este lado del Atlántico de lo que está ocurriendo en Venezuela es que sí, atravesando un clima de inestabilidad, pese a los intentos por reactivar el diálogo que ponga fin a los enfrentamientos. La Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, ha instado al gobierno de Nicolás Maduro y a la Mesa de Unidad Democrática a seguir con el diálogo. La oposición, por su parte, exige al Ejecutivo que respete la Constitución. Los oficialistas acusan a su vez a los opositores de pedir impunidad para su actuación. La crisis política estalló el pasado 12 de febrero cuando arrancaron las protestas antigubernamentales. La ola de violencia ha dejado ya 41 muertos, 803 heridos y más de 1.000 detenidos en Venezuela. Bueno, y queremos ver si la visión que tenemos en esta parte del mundo, de lo que ocurre en Venezuela, coincide con la que se traslada, con la que se tiene allí en aquel país y cuáles pueden ser las vías de diálogo y de recuperación económica. Por eso queremos hablar con Mario Iseabor, que es el embarcador de Venezuela en España, que nos acompaña en estos días. Señor Iseá, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy contento de estar en Canarias, he podido cumplir por fin el compromiso, yo había dicho que iba a ser prioridad visitar Canarias. Bueno, y aquí estamos. Y aquí estamos. Casi le diría que la sede de la embajada debería estar en Canarias más que en Madrid. Por los lazos históricos y el afecto que hay entre los dos pueblos, debería ser así. ¿Está de acuerdo, señor Iseá, con esa percepción de inestabilidad que se tiene en Canarias? Me imagino que en España en general. Mira, se ha transmitido una percepción, una información muy sesgada, desde que el presidente Chávez tomó el gobierno por elección democrática, impulsó la constituyente, una constitución que fue aprobada en referéndum por el pueblo, y que en principio fue muy rechazada por la oposición venezolana, que finalmente, aprobada el 15 de diciembre del 99, ocho años después, toda la oposición la acepta. Y es un logro muy importante del proceso venezolano. Todos los venezolanos estamos de acuerdo que nuestra constitución es excelente. Pero pasaron muchas cosas en el camino. En 2002 le dieron un golpe a Estado al presidente Chávez. Algunos de los protagonistas del 2002 siguen en una actitud de violencia. No han rectificado. Hay otros sectores que sí. El presidente Chávez fue electo, fue reelegido, se sometió a un referéndum revocatorio. Se decía que el 80% no lo quería, ganó con el 60% el referéndum revocatorio. Luego fue reelecto en el 2006, 2012 y murió. Lamentablemente se nos fue el presidente, que dejó una estela de logros increíbles, que convirtió el gasto social en inversión social. La defensa de los derechos humanos en un hecho cotidiano. Los derechos humanos no se defienden con un discurso. Se defienden dándole sanidad pública a la gente, dándole educación pública, con barrio adentro, con la misión Sucre, por ejemplo, que ha permitido crear aldeas universitarias y llevar la población universitaria de seiscientos y tantos mil estudiantes a dos millones seiscientos mil. Pero parece que Nicolás Maduro no tiene el mismo apoyo, o el mismo carisma, por lo menos, ¿no? Se planteaba que Maduro no es Chávez. Bueno, claro que no es Chávez, ¿no? Pero es un relevo que se formó. Fue diputado, presidente de la Asamblea Nacional, canciller, fue constituyente. Esto es muy importante. Maduro, el canciller Elías Agua y yo fuimos constituyentes. Nosotros firmamos la Constitución, tenemos un compromiso vital y existencial con lo que dice esa Constitución, que plantea una democracia participativa y protagónica y un conjunto de garantías que nos hemos empeñado en hacer cumplir. Maduro gana las elecciones después de fallecido el presidente Chávez, un mes después. El candidato opositor, Enrique, Enrique Cabriles, decía que era un fraude, que no aceptaba la derrota por trescientos mil votos. Claro, acostumbrado a que Chávez ganaba por un millón ochocientos, por dos millones, por tres. Pero planteó que habría un plebiscito en la elección municipal de alcaldes. El resultado fue inverso. La ventaja de la suma de votos de alcaldes bolivarianos versus alcaldes de oposición cuadriplicó la diferencia a favor del presidente Maduro. En cualquier caso, el embajador... El pueblo ratificó el apoyo al presidente Maduro. Efectivamente. Lo que sí queríamos hablar es de la situación actual. Ahora, a finales del año pasado, Venezuela venía creciendo trimestre tras trimestre y sigue creciendo. Su Producto Interno Bruto sigue creciendo, con menos incidencia. Se desató una campaña de inestabilidad con algunos problemas y retos económicos que tenemos que superar. Nosotros nos hemos dedicado a pagar deuda social. El crecimiento de la escolaridad. Los pensionados pasaron de trescientos ochenta mil a dos millones y medio. Hemos entregado seiscientas mil viviendas en los últimos tres años de interés social, subsidiadas en proporción inversa al ingreso familiar en salarios mínimos. Ahora, eso tiene un coste, ¿verdad? Pero, además, nosotros tuvimos que poner a comer novecientas mil familias que no comían en casas de alimentación. Distribuimos alimentos subsidiados. Eso ha traído un problema. Contrabando de extracción hacia Colombia, que se desata a finales del año pasado, y un manejo paralelo de la divisa, del dólar, que nos ha creado una especulación y una inflación especulativa. Sin embargo, es de destacar que en Venezuela, en el quinquenio del presidente Pérez, voy a referir a los dos anteriores a Chávez, el promedio de la inflación fue 47% y en el quinquenio del presidente Caldera, 54%. Claro, pero lo que llama la atención desde aquí es que ustedes achaquen esa situación que ha provocado incluso desabastecimiento, esa gran inflación, a una especie de conspiración de algunos grupos de presión. No, porque hay acciones muy específicas en los estados fronterizos. ¿Todavía piensa que se debe a eso y no a una acción de gobierno? Hay una mezcla de factores. Señalado, la inversión social se ha multiplicado de manera incomparable con cualquier país de América Latina. Por eso se ha reducido el índice de Gini, de la desigualdad y ha crecido el índice de desarrollo humano. Nuestro paro es 7%, la deuda externa pública es del 27% del PIB. ¿La producción de petróleo ha bajado? Ahora, está más o menos estabilizada. Nosotros tenemos una regulación OPEP y siempre fluctúa nuestra producción en 2.900.000, 3.000.000 de barriles, incluyendo fajas del orinoco, empresas mixtas, producción propia y lo que llamamos los condensados o desperados. De modo que allí tenemos un suministro de petróleo seguro. Repsol, por ejemplo, está invirtiendo 1.200 millones de dólares en desarrollos petroleros y gasíferos y proyecta invertir 3.000 millones más. ¿Se queja la oposición de que la nacionalización le ha retirado eficacia a la gestión del petróleo y la producción? No, lo que pasa es que querían un incremento de producción desmedido, desproporcionado. Entonces, crecemos proporcionalmente. Además, hacemos un respeto ecológico y tenemos compromisos de mantener un mercado estable dentro de los OPEP. No al capricho de lo que llamaban una apertura petrolera que les garantizaba la seguridad energética a los Estados Unidos, pero que dejaba sin suministro, por ejemplo, a nuestros vecinos del Caribe. Nosotros tenemos Petrocaribe, le suministramos, no regalamos petróleo bajo ciertas condiciones de facilidad a otros países que tienen derecho a su desarrollo. Pero volviendo al tema de los problemas económicos, un dólar paralelo ha sido atacado por el gobierno con un sistema cambiario que nosotros heredamos, un control de cambio desde el año 83, no lo inventó Chávez. Y Maduro ahora lanza medidas para tener un dólar preferencial para medicinas y alimentos, un dólar preferencial para capitalización, para industrialización, y un dólar de subasta que se llama SICAD, que ha tumbado el dólar paralelo de una cotización de 90 bolígares por dólar a 49 en un mes. Cuando el presidente Maduro comienza a lanzar medidas contra el contrabando de extracción y para regular la economía, se desata una ola de violencia, que no tiene explicación desde el punto de vista constitucional. En Venezuela existen lapsos para elección, revocatorio de mandatos si es necesario. ¿A qué achaca entonces esta situación? Porque se prolonga esta situación con episodios diversos desde febrero y se habla desde España, lo que nos llega es hablar de una sociedad dividida. ¿Es así lo que llega? Yo quiero situar, porque siempre se dice en febrero se desata la violencia, hay un antecedente. La elección del 8 de diciembre ratifica el apoyo popular al presidente Maduro. Luego, el 23 de enero concretamente, Leopoldo López da una rueda de prensa con la señora María Corina Machado donde llaman a la salida y dicen, hay que salir del presidente Maduro ya, no hay que esperar elecciones. Y eso lo vienen ratificando. Eso no tiene explicación en Venezuela, donde hay lapsos constitucionales para elección y hay un revocatorio de mandatos. Si el pueblo no quiere al presidente Maduro, dentro de dos años puede el 20% de la firma revocar el mandato. Leopoldo López está en la cárcel. ¿Por qué no es un preso político Leopoldo López, en su opinión? Leopoldo López ha incitado a la violencia, a violar la constitución abiertamente. Es más, lo sigue haciendo desde la cárcel por la vía de las redes. Incita a mantener la violencia en la calle. El pueblo venezolano rechaza la violencia en la calle. El 88% en las encuestas lo rechaza. Y aplaude el llamado al diálogo que hizo desde el principio el presidente Maduro. Acompañado de cancilleres de UNASUR y de un representante del Vaticano. Se ha dado un proceso, bueno, que tiene sus altas y sus bajos, de diálogo. Y la gente quiere el diálogo. Y que las controversias que tengamos se diriman electoralmente. La constitución tiene todas las salidas. Ahí hay referéndum abrogatorio de leyes. Y es cuando el pueblo rechaza una ley, la puede derogar con un referendo. Si un gobernador, alcalde, alcaldesa, presidente o presidenta, no satisface al pueblo, le puede revocar el mandato. Hay otras cuestiones, embajador, que a los canarios que viven aquí, a los venezolanos que viven aquí, o nos lo comentan cuando vienen aquí, son dos cuestiones. A lo mejor, demasiado simplificadas con respecto a lo que usted ve allí. Tiene que ver con la inseguridad que se vive en el país. Algo en lo que nos insisten. Y en las cuestiones de los alimentos básicos. Las colas que se han formado para conseguir alimentos básicos. Eso es lo que se vive en este momento. Hay una especie de guión cuando se quiere desestabilizar países. Se le hizo a Allende en el 73, se le hizo a Chávez en el 2002, se saboteó el gobierno y luego la industria petrolera. De ahí nace la misión Mercal, Pedeval, de distribución de alimentos por parte del gobierno. Bueno, hemos dicho, subsidiamos alimentos para gente que no comía. Se está aprovechando algunos vivos para contrabando extracción. Por ejemplo, los pensionados que están en España reciben su remesa en euros, del seguro social venezolano. Los estudiantes reciben dólares preferenciales. Vaya a la Plaza del Sol y de una gente ir cambiando tarjetas para comerciar con la divisa venezolana. Están aprovechando entonces para montar una economía paralela. Bueno, hay un problema estructural, lo combatimos. Pero vamos al diálogo democrático. Por ejemplo, el presidente llamó a diálogo. Los empresarios se sentaron con el presidente. El presidente de la patronal, Jorge Roy. El presidente del Grupo Popular, Lorenzo Mendoza. Hay mesas de diálogo político que están produciendo resultados. Esto desespera a algunos que quieren tumbar el gobierno democrático. Es un gobierno electo, ratificado. En el mundo todas las elecciones son reconocidas. Los únicos que no reconocen elecciones son algunos grupos opositores venezolanos. En Panamá, donde reconoce elecciones. En El Salvador, en la India, donde sea. Hay una obsesión por el derrocar al gobierno que cambió la manera de distribuir la renta petrolera en Venezuela. Según la ley orgánica de hidrocarburos que promulgó Chávez, la renta petrolera se invierte en educación, salud, fondos de estabilidad y desarrollo e inversión productiva más allá del petróleo. Eso nos gusta. Las guarimbas o violencia que se desataron a partir del llamado de Leopoldo López y su equipo. Se han desatado solo en el 1% de los municipios del país en sectores de clase media alta que no tienen sufrimiento de escasez. No hay petitorios estudiantiles de becas, de comedores. Solo el 20% de los que fueron participantes en unos llamados campamentos en donde se promiciaba la violencia eran estudiantes. Hay detenidos dos cositas, dos ejemplos nada más. Rápidamente, porque estamos a punto de terminar. Un narcotraficante solicitado con código rojo a Interpol por el gobierno español fue capturado entrenando violentos en Venezuela. Un paramilitar con documentos falsos también entrenando en el estado de Zulia, lo denunció el gobernador Arias Cárdenas. Pero son dos dentro de más de mil. Son dos cabecillas, ¿no? Dos cabecillas. Solo el 7%. Pero ha habido reproches también, señor Izea, del tratamiento que se ha dado a los detenidos por parte de la comunidad internacional. Pero solo el 7% de los detenidos puestos a la orden de la Fiscalía fueron privados de libertad, los demás liberados, por la gravedad de los hechos. Y la Fiscalía, toda la información sobre cada uno de los detenidos la publica la Fiscalía, el Ministerio Público. Uno por uno, caso por caso. Y en el caso de algún abuso de un funcionario público, está detenido. Fíjate, esto es lo contrario. Los alcaldes de oposición en los municipios donde fomentan la violencia, protegen a los violentos. Una última pregunta, señor Izea. No tenemos tiempo para más y me gustaría que me la contestase en un minutito, porque no tenemos más. ¿Cómo es la relación de España con Venezuela? Es el embajador de aquel país. ¿Cree que se está manteniendo neutral respecto a estos acontecimientos? Yo creo que la relación institucional es buena. Hay respeto, tiene que haber respeto a la independencia, a la soberanía de los países. Eso es lo que uno demanda para que haya una buena relación. Hay interés de fomentar sobre los vínculos históricos, culturales, relaciones comerciales, ganar-ganar, con España y con las autonomías. En el caso de Canarias, por eso visitamos al presidente del gobierno, que nos recibió muy gentilmente. Aunque por ahí Antena 3 trató de manipular el tema de la visita, donde no ocurrió ningún incidente y proyectaron un video viejo que no sé qué sentido tenía. Donde se plantea, por ejemplo, que las fortalezas en turismo que tiene Canarias nos pueden ayudar a nosotros. Que el tratamiento de energías renovables, por ejemplo, también. Y que hay un conjunto de posibilidades, como hacemos nosotros con Petro Caribe, con la tónica de la cooperación y la complementaridad en la economía, para unas relaciones de largo aliento, de ayuda. Nosotros, ¿qué pedimos? Que nos permitan a Venezuela y América Latina construir su modelo de integración, que cooperemos, que nos ayudemos mutuamente para el buen vivir colectivo de los pueblos. De Venezuela, de Canarias y del mundo. Ojalá sea así. Mario Izea Borges, embajador de Venezuela en España. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes. Un abrazo al pueblo de Canarias.